¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy estamos de vuelta en la maquinita de Alplay Pero estamos en un nuevo juego, estamos en el juego del pirata Y pues vamos a ver amigos, la verdad no sé cómo funciona este juego Pero vamos a jugar la apuesta máxima, 9 líneas por 45 Vamos a ver, ojo ahí empezamos What the fuck? Ok, en este juego se dobla diferente Interesante, eh, vamos a ver, vamos a irnos por el rojo Ahí está, creo que le ganamos Ah, se dio A ver, vamos ahora por el negro Ojo, le ganamos Y hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Ojo, está bastante interesante la doblada de este juego, eh En este juego hay menos posibilidades de ganar Ojo aquí que hay dos mapas, no sé si los mapas indiquen algún bonus Si el Garfio indica algún bonus, la verdad es la primera vez que juego este juego Ok, el Garfio al parecer no indica ningún bonus Aquí también hay una bomba Pues vamos a ver amigos, vamos conociéndolo A ver qué sale, a ver qué tantos bonus tiene Ojo ahí, nos salen tres de estos y empieza a bailar Veamos Ok, tengo que decidir uno de esos dos Presiona 9 o presiona 1 Vamos a presionar 9 Ojo, nos llevamos una gema La gema del infinito Bueno, no sé cuál gema es, perdónenme los fans de Marvel La gema verde, no sé cuál sea, la neta 1, 2, 3 Ojo, segunda gema Tenemos dos, creo que es la más barata Venga Venga Un 3 Otra gema, excelente Ojo amigos, yo no sé cómo se juega este juego Pero el día de hoy estamos teniendo una suerte tremenda Otra gema tenemos ahí Uy, ¿se imaginan que abrimos todos? Venga Otra gema tenemos por ahí Vamos otra vez a la izquierda En 3 2 1 Uy, tenemos un 6 Ojo, tenemos la gema roja amigos Tenemos la gema roja Vamos a ir por la derecha 1 2 3 Y ahora sí ya perdimos Excelente amigos Vamos a ver qué premio nos llevamos 675 pesos nos llevamos ahí Pues no estuvo tan bueno para todo lo que hicimos Pero Fue un excelente premio Iniciamos con 1600 pesos Para conocer este juego Y vean Ya Ya tenemos una ganancia Entonces Estos Significan un bonus También hay Un cofre Que yo creo que este cofre también significará algo No sé qué Pero vamos a ver si lo podemos conseguir Eso sí No sé si Es que vean Casi no me da premios Casi no está dando premios Y el doblar Está más cabrón aquí Vamos por el rojo Excelente Vamos a ver Por el rojo Ojo Le ganamos dos veces Vamos por el negro Y se nos fue Lástima Ojo ahí Este sí lo vamos a tratar de doblar Vamos por el rojo Porque ya han salido muchos negros Digo vamos por el ¿Qué rayos dije? Me confundí Dije algo Que nada que ver Pero si lo hubiera ido por el rojo Se hubiera ganado Bueno por lo menos No lo estamos perdiendo el día de hoy Estamos conociendo este juego Se me está haciendo bastante interesante Así como hay este juego del pirata Hay un juego del pirata 2 Déjenme en los comentarios amigos Si este juego les gusta Para seguirlo trayendo O para traerles el de pirata 2 Que no sé No sé en qué tenga diferencia Pero También estaría interesante Traer ese juego Vamos por el rojo No es que ya han salido muchos rojos Quiero ver si me pueden salir otro bonus amigos Es que según yo Este tiene que ser un bonus Sí o sí No estoy seguro No les aseguro nada Ojo ahí 50 pesos Vamos por el negro Excelente Le ganamos Tenemos 100 pesitos Ahí nos quedamos Me gusta que este juego Sea diferente de la doblada Porque ya Ya me estaba cansando De lo mismo De lo mismo Aunque está más difícil en este Claro A ver 35 A ver si lo puedo doblar Vamos a ir por el rojo Hija de su madre Es que este juego Es de probabilidades A ver 25 pesos Vámonos por el rojo Ahora sí Tiene que salir Vean ¿Qué les dije? Tiene que salir rojo otra vez Bien 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 Lo chido es que aquí te sale Key que te ha salido Y pues Más o menos es calcularle La posibilidad de 50 50 Uy Pensé que Es que vi muchos colores dorados Dije Ojo Ojo Con el piojo Del ojo Del piojo No No voy a doblar No voy a doblar Vamos a ver si logramos sacar Otro bonus De aquí a que Lleguemos a unos Me voy a poner de límite 1200 pesos En el video anterior La verdad me fue Bastante bien No me voy a quejar Ni siquiera Un poquito A ver Voy a tratar de doblar este Yo creo que va a salir negro Excelente Tenemos 100 pesotes ahí Ojalá que nos llegue a salir otro Otro bonus Otro bonus Es que casi no da premio Ojo Salió en 3 bombas No Las bombas No significan nada Rojo Yo creo Chin Perdimos Es que está más difícil Está más difícil Está más interesante Ay Esos cofrecitos Están tan cerca Imagínense Que me salen Los cofrecitos Y al final No significan Nada Que simplemente Sean unos cofres Ahí todos bonitos Como yo pensaba Que las bombas Iban a ser un bonus Pero no fueron nada Uy Ya me bajó 2200 Y no me había dado cuenta Es que como que No me está gustando Hablar en esta O sea Ojo Ojo Dije o sea Les iba a decir ojo Y dije o sea Vamos a ver amigos Si podemos armarnos Otra vez algo chido 6 Ojo Una gema azul Vamos a ir por la izquierda En 3 2 1 Una gema verde Vamos a ir por la derecha En 3 2 1 Excelente Un 1 Y nos llevamos Una gema azul Vamos a ir por la izquierda 3 2 1 Excelente Un 4 Muy bien Creo que nos tiene que salir Un número O sea Si no nos sale Un 1 2 3 4 5 Tiene que salirnos Un 2 Un 3 O un 4 Venga Y nos salió un 5 Ya valimos amigos Excelente 360 pesos Nos llevamos Les digo Algunos aquí Como que no está tan Potente Como en otras máquinas Pero bueno Estamos conociéndolos Estamos viendo Cuál de todos los juegos Nos conviene más jugar Hasta el momento Mi juego favorito Ha sido el del garage Déjenme en los comentarios Cuál es su juego favorito De esta máquina Por el momento El mío Es el del garage Y yo creo que El de muchos de ustedes También Ya que Ya que Ya que Ya que Es uno de los mejores En los que mejores Me ha ido Quiero ver Si me llegan A salir Tres cofrecitos Eso es lo que Yo ando buscando Ya nos volvió A bajar Yo creo que No nos van a salir Yo creo que Es momento de Retirarnos Vamos a darle Que será Unas tres tiradas Más le vamos a dar A ver que sale amigos Deseenme suerte Para ver si nos salen En los cofrecitos Cinco Vamos a hacerle Cinco tiradas Tres Cuatro Última tirada Que será Nada amigos Vamos a regalar Una más Nada No nos salió nada Terminamos perdiendo Mil pesos Vean nada más Terminamos perdiendo Mil pesos Pero pues con el premio Que nos diste hace rato No me voy a quejar Absolutamente nada Amigos Déjenme en los comentarios Si este juego les gusta Y si no Pues ya no lo voy a traer Voy a traerles El pirata 2 O los demás que hay Si este video les gustó Dejen su like Dejen sus comentarios Y nos vemos En el próximo video Bye